¿Lo habéis visto? Estamos listos para entrar, pero en primer lugar, deciros que nos encontramos en Manrella, prácticamente en el centro de Cataluña. Esto es de dos hermanos sordos. Aquí podemos ver sus nombres en gran relieve. Son personas sordas muy conocidas aquí, en Albayas, en toda la comarca, como dos figuras importantes de la cocina profesional y de calidad. Es decir, no hablamos de la restauración típica, sino de la cocina gourmet. Ambos son grandes chefs. Uno de ellos está más especializado en postres, y el otro en todo tipo de alimentos. Ellos son Roberto y Eduard. Hoy contaremos con los dos y con una tercera persona, con quienes son socios, Isaac. Él es oyente y entre los tres se asociaron para montar este nuevo local, que tiene por nombre Al Eco, en referencia a los alimentos más ecológicos y naturales. Os estaréis preguntando si el interior es un restaurante u otro tipo de negocio. Mejor acompañadme para conocer juntos el espacio que lo conforma y entrevistar a las dos personas sordas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos a Eduard. El otro hermano anda por ahí, faenando. Primero habíamos quedado con él. ¿Os acordáis cuando antes comentábamos si se trataba de un restaurante o de otro tipo de establecimiento? Pues al entrar me he dado cuenta de que es diferente. Esto no es un restaurante. Quiero preguntarte a ti como experto que has estado trabajando en la restauración. Ahora os habéis mudado a este nuevo local, que no es un restaurante, sino otro tipo de establecimiento, en el que preparáis comida para llevar. ¿Por qué esta lección? Porque el trabajo que desarrollaba con anterioridad en un restaurante resultaba muy duro. Era un restaurante y los horarios eran complicados. Trabajando incluso de las noches acababa extenuado, al igual que los fines de semana. Si hubiese sido joven y soltero me hubiese sido indiferente, pero hoy por hoy, teniendo mujer e hijo, la conciliación era escasa. Por eso tuve la idea de crear este local, para poder ver más a mi familia y tener un horario menos estresante. Muy bien. Queda claro, en la entrada hay dos puertas automáticas con dos palabras inscritas, AL, ECO y después la palabra ALGUE. ¿Puedes explicarme el significado de estas palabras? Primero, la idea era un local artesanal, de proximidad y de calidad, y también siguiendo una línea ecológica. Si encuentro cosas ecológicas, estas son AL ECO. Si no las encuentro, entonces recurro a la casa ALIGUE. Para inspirar más confianza a las personas sobre si determinados productos son o no ecológicos, porque hay confusión y son caros, yo lo dejo claro. Por ejemplo, yo presento un pastel con dos nombres. Si uso huevos ecológicos, chocolate ecológico, y no hay frambuesas ecológicas, entonces lo indico con este cartel. En él se indica que la mayoría de los ingredientes, el 50 o 60%, son ecológicos, pero no el 100% de ellos. Para el 100% está esta otra tarjeta, para dejarlo claro. Muy bien, fijaros, gracias. Ahora estamos en una época en la que está mucho de moda la comida ecológica, está en auge. Al ofrecer este sistema, ¿te has percatado de si las personas tienen preferencia por esta opción o les da igual? ¿Cuáles suelen comprar con más frecuencia el tiempo que lleváis aquí? Más o menos está a la par. Algunos vienen con la idea de solo llevarse la comida ecológica y se sienten un poco atraídos también por la otra comida. A otras personas les supone un punto más, por ejemplo, para la comida dulce. No hay tanto entusiasmo, pero con la comida ecológica suman puntos, es decir, tiene sus ventajas. En este escaparate hay, en el compartimento más a la izquierda, la nevera con la comida normal. Y en el lado derecho, los postres, que llaman mucho la atención porque son de lujo, gourmet. Los elabora él mismo. Pero viéndolos, he recordado que él ha trabajado de forma profesional en un restaurante elaborando postres. Elaborándolos y sirviéndolos. Y haciéndolo con asiduidad. Volviendo aquí, parece fácil porque es lo mismo. Los elaboras y los sirves, ¿verdad? No, al principio sí que pensé que sería igual. Pero en el momento de llevarlo a cabo, me di cuenta de que es diferente. Porque antes yo contaba con la experiencia de hacerlos y lo hacía directamente. Pero al venirme aquí, es parecido, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, uso milogazas con azúcar espolvoreado y azúcar blanco. Luego, si se deja fuera una hora o dos horas, le afecta la humedad. Se reblandece, se vuelve agua y eso no puede ser. Hay que buscar otro tiempo para contrarrestar la humedad. Y así me di cuenta, cosa que no pasaba en el restaurante. Con otro, un pastel, si pasaba mucho tiempo, empieza a desprender agua por debajo. Y eso tampoco puede ser. En el restaurante no se sirve directamente. Es parecido al tenis o al pádel. Que pueden parecer similares, pero en el tenis la pelota rebota de una manera y en el pádel de otra. Y puede ser confuso. Con la comida pasa lo mismo. Correcto, eso que cuentas es interesante, lo de que se deshace. Por lo que hay que buscar otro tipo para evitar que se deshaga. Pero entonces, ¿el sabor es distinto o saben igual? Bastante parecidos. Es parecido, por ejemplo, no puedo usar espuma en el mismo momento. Así que no la uso. La elimino y me pongo a buscar lo que puedo usar y descartar lo que no puedo usar. Por ejemplo, si he de hacerlo directamente, lo pondré todo al mismo tiempo. Para llevar, pondré otros ingredientes aparte. Por ejemplo, el postre de mojito con gelatina y ron o alcohol aparte para que no le afecte la humedad. Hay que buscar separar algunos ingredientes. Servirlos aparte para que una vez llegue a casa ponerlos. Son trucos que hay que buscar para que no se pierda el sabor. Muy bien. Es para Sant Jordi. Haremos dos colores. Al principio pensé en hacerlo solo en rojo, pero me parecía que le faltaba algo. Y pensé en el amarillo, como color chillón, que combinado representa Cataluña, los colores. Es catalán, sí, pero irán separados o juntos. ¿De qué manera hacerlos? Que las personas escojan su preferencia. Entonces hay que servirlos separados, pero ¿saben igual por dentro? Sí, saben igual, sí. Solamente son de color diferente. Sí, solo el color. ¿Y si le ponemos un verde? ¿O no? Sería atrayente, sí. Hay que mirar si se deshace. A la mayoría les gusta echarlo encima y ver cómo se esparce lentamente. Como el huevo cuando lo abres. Duro, no me gusta. Mira cómo se deshace. Es como el de San Valentín. No. Es más suave. Sí, es más suave. Probemos. No. Está bueno, pero el verde no pega. Hay que buscar otro verde. ¿Es menta? No. Es albahaca. Esto está muy rico, pero para lo verde hay que buscar otro alimento y cambiarlo. La menta es fuerte. La albahaca también es fuerte. Para el color verde hay que buscar un sabor más suave. Por ejemplo, otro producto y en menor calidad. Beneficiaría el postre. De acuerdo. Sí, tomo nota. Perfecto. Y el otro es lo mismo. Antes, entrevistamos a Eduard, quien se dedica a los postres. Él es Roberto y se dedica más a las comidas. Los dos trabajaron durante muchos años en un restaurante. Y ahora en el local. Veo que hace lo mismo. ¿Habes la misma comida que cocinabas en el restaurante? ¿Es el mismo tipo de comida o esa ya quedó atrás y te dedicas a otro tipo de comida más adaptada a comida para llevar? ¿Es diferente? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu experiencia? En el restaurante, la comida era deliciosa. Me gustaba todo. Mi idea de proyecto entonces fue traerlo todo aquí. Y casi todo es igual, porque tiene un sabor que a mí me gusta mucho. Y aquí se encuentran todos los platos del menú del restaurante o has elegido aquellos que te gustaban más. Elegí los que me gustaban y he añadido uno o dos más, de nuevos, porque son pocos. La mayoría, por no decir todos, son del restaurante. Las personas que vienen a comprar para llevar las conoces de hace ya un tiempo y conoces sus preferencias. Carne, bollo. ¿Cuál es el alimento que más gusta y el más consumido? Bueno, pues un poco de todo. Hay más personas que compran comida que conocen como la típica catalana. Caracoles, salchichón, es lo primero que compran. Luego los hay que no la conocen, pero eran clientes de la ligue y se acuerdan de esos alimentos. Y sí que los compran. Son formas diferentes. Los clientes que conocen el sabor de los mismos, lo tienen más fácil. Los que no, lo tienen que probar. Otra pregunta. Tú trabajaste en un restaurante muy grande, elaborando comida durante muchísimos años. Ahora la elaboras de forma distinta, para llevar. Es decir, de esa vida rutinaria que llevabas de trabajar, siguiendo el mismo horario, con todo lo que eso te ataba, ¿lo has conseguido manteniendo en este local o es distinto? ¿Has emprendido una nueva ruta? ¿Cuál es el tipo de trabajo que desarrollas ahora? En el restaurante trabajaba en muchas ocasiones, en la carne, el pescado, primeros platos calientes, platos fríos. Era muy variado. Cada uno tenía su trabajo. Los horarios cuadraban, y así fue durante muchos años. Al cambiar, en el nuevo local, todo se ha agrupado en una o dos secciones. Trabajo más. Me falta prepararlo bien, ser más ordenado. El restaurante estuvo 60 años, ya contaba con una preparación y una estructura sólida. Aquí, lo que falta es construirla. Otra pregunta. ¿Los clientes que vienen a comprar para llevárselo a casa, se lo llevan caliente o usan el microondas? ¿Tenéis servicio de catering para fiestas, donde lleváis la comida hecha o cocinada a la fiesta? ¿Prestáis estos servicios? Sí, también tenemos para fiestas. Nos hacen el pedido, lo elaboramos, preparamos y empaquetamos. Una persona cocina, pone los ingredientes, se sienta, mientras las personas se sientan y se cocina en casa, en una empresa o en cualquier sitio. Se cocina y se sirve, también lo hacemos así. Y para el caso de fiestas, hay, no sé, el límite de aforo de personas o es indiferente el número. ¿Podría haber 100, 200, 300 personas? No, lo hacemos hasta para bodas también. Cuando tenemos una boda, contratamos por un día varias personas y trabajamos todos ese día, en Cataluña solamente. Muy bien, de forma puntual, vale. Vale, pues la verdad es que trabajar con Eduard y Rubén para mí es muy fácil porque ya los conozco de pequeños. Entonces, aunque sean sordos, nos penetramos muy bien. No hace falta casi ni hablar para trabajar. Pero bueno, lo importante es que cada uno tiene asignadas sus tareas dentro del proyecto. Y bueno, ahora estamos en una fase donde estamos empezando, digamos, y estamos trabajando para ir mejorando. Y dentro de esta mejora también lo que está es, vamos marcando muy claramente los procesos de trabajo que tiene que hacer cada uno. Entonces, para mí no hay ningún problema porque Eduard tiene muy claro su parte en el proyecto, yo tengo muy claro mi parte en el proyecto. Entonces, nos compaginamos y trabajamos muy bien y de momento está yendo muy bien en el proyecto. Aquí empezamos con la creación de un local cuya idea era la elaboración artesanal de cercanía, de calidad, ya que hay muchos establecimientos de comida para llevar de calidad muy simple. Y eso no es lo que queríamos. Nuestro objetivo era la calidad, comida bien hecha y sabrosa. Para comida normal hay mucha competencia. Nosotros lo hacemos diferente. Por ejemplo, si vais a un supermercado y compréis comida para llevar, será muy ordinaria. Para competir contra esto, nosotros siempre perderíamos. Por eso, nosotros lo hacemos diferente, único. No hay otros iguales, somos exclusivos y de calidad. Y así funcionamos, con este objetivo. Además, al empezar, hemos de tener en cuenta que en el restaurante en el que estuvimos, muchos años funcionando a diario, mejorando la calidad de los productos hasta convertirnos en expertos. Así que, al venir aquí, empezamos desde cero. Fue algo confuso al principio, desestabilizador, pero fuimos construyendo las bases poco a poco. Hasta crear una estructura. Pero no fue fácil. Pensaba que crear un negocio era fácil y rápido. Tuvimos que preparar lo que se denomina un plan de empresa, conseguir ayudas del ayuntamiento, entre otros trámites. Preparamos el plan de empresa. Y al final, lo presentamos para obtener una subvención del ayuntamiento, la Fundación 11, etc. Aunque tuvimos dificultades por los recortes del COVID, que no subvencionaban. Pero lo tuvimos casi todo tramitado. Lo único que me sorprendió fue el importe de la electricidad, de la luz, que salía muy alta, muy caro. Nos desestabilizó mucho, pero seguimos siendo optimistas. Es decir, que desde el principio la idea no era montar una tienda y ya está, no. La idea era renovarse, tener la tienda, construir y mejorar. Y poder en el futuro empezar a expandirnos con algunos puntos por toda Cataluña. Para servir allí, en bodas, fiestas, donde necesiten comida preparada y diversificar. Buscar el camino para ir mejorando, construyendo una estructura con el tiempo. Crear una empresa o un negocio no es fácil, es muy duro. Más duro de lo que me pensaba. Porque, por ejemplo, cuando trabajaba en el restaurante, trabajaba 8 horas. Cuando acababa mi jornada, me iba a casa y me olvidaba por completo. Aquí, si trabajase solo esas 8 horas, si me fuera para casa, el negocio haría aguas. No se puede hacer así. Debes dedicarte enteramente al trabajo. Y cuando falta poco para acabar, hay que acabarlo bien. Por ejemplo, las navidades. Son un reguero de horas que hay que dedicar para acabarlo bien. Presentarlo. Hay un protocolo para que todos coman bien y todos estén contentos. Porque todo esto te enriquece, te fortalece. Y puedes empezar a contratar trabajadores. Y así, crecer en volumen. Ese es el objetivo. Todo esto lo hemos elaborado en esta empresa. Las personas trabajamos de forma artesanal sin comprar productos a otras tiendas. No traemos nada de fuera. Todo lo elaboramos nosotros, a excepción del agua y el cava. Pero el resto, todo lo hacemos nosotros. Incluso los helados, la carne, el pescado, los postres... Todo lo hacemos nosotros. Por eso nos llamamos artesans. Estamos en Albayas y ofrecemos buena calidad. Y productos ecológicos. Algunos sí y algunos no. Esto es un postre que no se hace en todo el año. Es un postre de invierno. Primavera tiene los suyos y verano tiene los suyos. Cada tres meses vamos cambiando los postres. Hay un par de ellos que sí son fijos. Este del huevo es el que más se pide por parte de la clientela. Y ahora os quería comentar una anécdota. Bueno, no era bienvenido a un cliente. Viene un proveedor. Que es el que nos trae los huevos. Aquí, a nuestro centro de trabajo. Y entonces vio el postre y decía. ¿Pero qué hacéis? ¿Cómo ponéis un huevo? Él creía que poníamos un huevo aquí. Y ya estaba el postre hecho de una manera tan cómoda. Y le decía. No, no, no es un huevo. Es un postre en forma de huevo. Y no se lo acababa de creer el hombre. O sea que él trabajando en el sector de los huevos. Veía que era exactamente igual que un huevo de verdad. También tenemos paella de arroz y de fideos. Los fines de semana nos la solicitan mucho. Pero de lunes a viernes también hay. Podéis pedir por teléfono o WhatsApp. Para dos personas o hasta para ocho personas. Y si sois más, podemos hacer para más. Hacemos más cantidad. Como conclusión, me han atraído mucho los platos. La comida es de gran calidad. No os lo sabría explicar. Por ello, lo recomiendo no solo para personas sordas que viven en Manresa o en el Vaguez. Sino en toda Cataluña. Está abierto para personas sordas. Y personas oyentes. Eso sí. Es mejor ir, mirar y escoger. Podéis comprar para llevar. Lo único que no hay es servicio de transporte a domicilio. Tenéis que venir a recogerlo. También podéis contar con ellos si celebráis alguna fiesta importante. Con muchas personas. Por ejemplo, una boda. O cualquier otro tipo de fiesta importante. Os pueden ofrecer un servicio de cocina y serviros directamente. Estos y otros detalles son los que hacen tan atrayente este local. Con una calidad superior. Pero no hablo más. Mejor visitad su página web www.aligercasa.com Y desde su portal podréis ver todo un muestrario de productos. Que podéis elegir y venir a recoger en vuestro pedido. También hacen paella. Podéis seleccionar para cuantas personas. El día y la hora. O el mismo día por la mañana. Llamar y pedirla. Os la servirán en un recipiente de metal. Para llevárosla. Y desde el que servir las raciones en casa. O en el campo. Al aire libre. En un encuentro de personas. Si lo celebráis por aquí cerca. Ya que hay mucha montaña. Os lo podéis llevar cómodamente. Después podéis devolver el recipiente. O quedároslo. Como queráis. O según lo que acordéis con ellos. Os animo a que los visitéis. Desde aquí. Felicito a los tres socios. Y les deseo que tengan mucha suerte. Y que puedan ampliarlo. Hasta pronto. Un beso.